El concejal de fomento del Ayuntamiento de Segorbe Ángel Berga anunció la dotación de 132.000 euros que la Diputación ha concedido al Ayuntamiento a través de los planes provinciales con el objetivo de finalizar la regeneración del casco histórico que comenzó hace unos años y que se centrará ahora en la repavimentación de la subida de San Blas desde el depósito de agua hasta la calle del Romano. Estamos hablando de 730 metros cuadrados de pavimento de adoquinado similar al de la calle La Muralla, calle Eras, ese color otoño que se llama, regeneración de las tuberías de agua potable en polietileno, cambiamos todo el plomo y uralita, lo quitamos y regeneramos y además hacemos una precanalización, que esta ya la llevamos haciendo las actuaciones, de una tubería también de polietileno, que esta en su día se unirá a toda la red de Segorbe para llevar agua conducida de la agua reciclada de la depuradora para regar jardines. Entonces, en todas las actuaciones que hacemos, ya hacemos la precanalización, vamos uniendo sectores porque queremos hacer un circuito cerrado en todo Segorbe para que todos los jardines sean administrados y regados por el agua que está depurada de la depuradora que ya tenemos el bombeo hecho. El Edil señaló que con estas actuaciones estará concluido casi el 90% de todo el proyecto del casco antiguo. Es una actuación importante, nos quedan unas callecitas allí que las estoy intentando meter a través de otras actuaciones, pero con esto dejaríamos casi en un 90% regenerado por el casco antiguo. Entonces, me quedarían partes de una placita de la calle San Roque, una conexión con la calle A la Verde y una conexión de la calle Colombicultura, que eso lo tengo en otro proyecto, esperando por ver dónde pillo vía de subvención. Entre las actuaciones previstas, además del cambio de adoquinado, se encuentra la restauración de las cañerías de agua potable y la precanalización de una tubería para agua depurada que se unirá a una futura red municipal para regar los jardines. Desde el depósito hasta la calle Romano, digamos, toda aquella plaza que es la plaza de la subida San Blas, lo que hacemos es la regeneración del pavimento, o sea, picamos el hormigón que existe allí porque está muy deteriorado, cambiamos la textura del suelo con los adoquines que se han puesto en la calle Cazadores, Octavio Frígola y parte de calle El Monte y calle Las Heras y regeneramos también todo lo que son las preinstalaciones, agua potable, alumbrado, conexión al alcantarillado y también remodelamos los muros, aquellos que hay de contención de los distintos niveles, porque allí si entráis en la plaza veréis que hay una serie de muros inventados para corregir los distintos niveles a las entradas a las casas. Aquello pues sirvió en su época, hoy entendemos que hay que darle mayor dignidad y revestirlos y darle unas calidades, entonces aprovechamos los planes modernizados para hacer esto.